Hasta ahora yo usaba un champú de niños por su suavidad, pero ahora tengo estilo, que es suave sin ser de niños. El nuevo champú estilo es tan suave que puedes usarlo todos los días, pero además te da algo, estilo, cuerpo, vida, no sé qué es, pero me encanta, porque mi pelo no es como el de un niño y mi vida tampoco. Descubre estilo, el primer champú suave de mujer de Johnson Wax. Suave, pero de mujer.